Como todos sabemos, las elecciones ya están bastante cerca y el panorama político está bastante definido. Ha acontecido un montón de cosas y ha fluido mucha información verdadera y falsa, pero la cosa es bastante sencilla como está hasta este momento. Nayib Bukele va al frente en las encuestas y las encuestas reales. En las últimas ha superado el 50%, de materializarse, estos datos le darían la victoria en primera vuelta. Porque recuerden que si un candidato no logra el 50% de toda la votación, iría a segunda vuelta el primero y el segundo. Si alcanza el 50% o lo supera, se termina y no hay segunda vuelta. Muchos dicen que las encuestas no hay que prestarles mucha atención. Y es cierto, las encuestas no son 100% fieles, porque es una muestra nada más y a pesar de eso es en el momento. Es algo instantáneo, no puede tomarse como referencia para todo lo que viene. Y nos resultan muy útiles al momento de querer definir qué rumbo lleva la elección cuando venimos uniéndolas en el tiempo. Lo que ha pasado con la tendencia que han mostrado, que ponen siempre a Bukele arriba. Como dice el título, Bukele va peleando por consolidar la primera vuelta. Porque en muchas encuestas ha sacado más del 50%. Entonces, de materializarse, de mantenerse esta tendencia y de consolidarse, ratificarse estos datos en las votaciones del 3 de febrero, sería la victoria de Nayib Bukele en primera vuelta. Eso es lo que está buscando Bukele con su campaña y todos los movimientos van dirigidos hacia esto. Él no está peleando otra cosa más que consolidar la primera vuelta para no darle más vueltas al asunto. Caso contrario, Carlos Calleja que no logra subir en las encuestas y quisiera resaltar que ellos van tres encuestas que ya lo van poniendo a la par de Bukele y esta última que dice que va cinco puntos por partido, gana contra arena, de Axios. Que ya la desacreditaron porque era un financista al que la presentó y no son casas encuestadoras bastante serias, igual que la del señor Godoy que fue candidato a diputado y una que el diputado Emilio Corea lo dijo abiertamente que esa encuesta ellos la habían hecho y le daban la ventaja por dos puntos a Carlos Calleja. Es decir, no han tenido una encuestadora bastante seria, alguien que los respalde completamente, que tenga una trayectoria. Caso contrario con Bukele que ha sido la LPG, la Universidad Tecnológica, algunas de la UCA, la Mitowski, la T-Research y muchas encuestadoras que en algún momento alguien puede intentar desacreditarlas pero si tienen un antecedente como encuestadoras y si las encuestas no dicen en realidad quién va a ganar pero dan una tendencia, dan una idea de cómo se está manejando la campaña. Entonces Calleja no se levanta y lo que quiere apostarle, ese es mi criterio, que quieren apostarle a una segunda vuelta. Incluso ellos son los que han comenzado a hablar de segunda vuelta, han comenzado a meter esa idea y con estas encuestas que no tienen ninguna validez profesional, yo lo amarro siempre como que quieren hacer fraude. Desconfía un montón con el acta porque si cualquiera que razone un poco va a entender que en realidad eso es un instrumento de fraude. Si no nos hubiese pronunciado el FMLN y vamos, que también dijeron que sí es un instrumento de fraude. Entonces quizá Arena quiere llegar a segunda vuelta y con toda la campaña que está montando quizá restarle a Bukele que no logre el 50 y para ello llegar a una segunda vuelta. Por dos motivos, porque si llegan a segunda vuelta quiere decir que la campaña sucia les ha ayudado y les podría ayudar más en una segunda vuelta y como lo vieron en la campaña de Norman Quijano contra Sánchez Serén, que en la primera vuelta Serén alcanzó el 49 si mal no recuerdo y le ganó como por 10 puntos a Quijano, pero en la segunda vuelta pues terminó pidiendo la hora porque le ganó por 6 mil votos. Entonces ellos ven esa esperanza que en una segunda vuelta en esta elección pueden ganarla y quizá asegurándola con fraude porque si han dado muchos síntomas de desesperación y que quieren apelar a un fraude electoral que es un delito enorme hacia la democracia y hacia las leyes del país electorales. Eso es lo único que existe ahora. El FMLN no tiene oportunidades, está en un tercer lugar que no creo que él logre llegar a pelear por un segundo puesto, pero actualmente el trabajo de Bukele de nuevas ideas de la alianza que tienen es de consolidar esa victoria en primera vuelta. Esa es lo único que le apuestan a consolidarla y Calleja quiere llegar a una segunda, va con los pies hinchados, les está costando, están usando todos los medios posibles, incluso campaña oscura y llegar a una segunda porque sienten ellos que pueden recuperarse para una segunda vuelta y con un fraude incluso ganar. Pero hay bastante información hasta hoy de muchas encuestas de lo que se platica entre la gente y donde quiera que vayas pueden ver la información que hay en los en los mítin que hace cada partido, cada candidato, pero en todo caso se debe respetar la voluntad democrática del pueblo que es el soberano. El voto debe respetarse, cuidarse y que consolide esta democracia. Si Bukele termina de trabajar bien esta campaña tiene una alta, alta posibilidad de ganar en primera vuelta el 3 de febrero y Calleja quedar completamente fuera de la contienda, pero si Arena logra trabajar esta campaña que ha iniciado que es bastante oscura y logra reunir unos cuantos votos que le ayuden a poder evitar esa primera vuelta puede llegar a una segunda y lastimosamente yo sí creo que pueden ellos intentar un fraude en la segunda vuelta para querer ganar porque han comenzado a meter esa idea de la gente que va a haber segunda vuelta y de que ellos se están recuperando y es todo lo contrario, la gente no los quiere. Yo con la mayoría de personas que platico me doy cuenta que no quieren al partido Arena, así de fácil, pero bueno les invito a que todos vayamos a votar el próximo 3 de febrero independientemente su ideología, masivamente él tiene que demostrar que todos esos datos son la voluntad del pueblo, pero la respuesta contundente y concreta de toda esta información que se ha venido acumulando a lo largo de toda la campaña y previa a ella se va a ver reflejada el próximo 3 de febrero con el nuevo presidente de la república, electo por la mayoría de la población, por la voluntad del pueblo en democracia y lo que más apunta es que Nayib Bukele es la persona que va arriba en el 50%, Carlos Calleja pues anda rondando en promedio el 30%. Gracias por ver este vídeo, pueden suscribirse y compartir, les invito a que en los comentarios dejen sus reseñas con respecto a este tema, gracias por el apoyo, cuídense mucho y hasta luego.